El gobernador Silvano Aureoles anunció que buscará el crear un programa de viviendas para trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, esto durante la depelación de la placa de las nuevas oficinas del Instituto de la Vivienda en el Estado de Michoacán. El mandatario estatal señaló que una vez que el Instituto de la Vivienda ha sido nombrado como la séptima instancia ejecutora en el país, permitirá que la dependencia desarrolle sus propios programas y pueda gestionar recursos para llevarlos a cabo. De ahí que encomendó a la directora del IBEM a crear un programa de viviendas para trabajadores del gobierno del Estado. En ese sentido, refirió a Aureoles Conejo que espera que se pueda hacer una oferta de vivienda que beneficie a quienes más lo necesitan, como son jefas de familia o mujeres solteras, adultos mayores, personas que tengan alguna discapacidad, en donde no sea por discriminar, sino para ayudar a quienes tengan mayor necesidad, para con ello unirse a los proyectos de vivienda que están aplicándose a los policías y a los transportistas. Y con ello, el IBEM cumpla con su principal función, que es el buscar que una familia pueda tener acceso a una vivienda digna. Por su parte, María Jesmín Sánchez Huerta, directora del Instituto de la Vivienda, agradeció el que se pudiera recuperar el inmueble en donde ahora tendrán sus instalaciones y con ello tener mejores condiciones dignas que se suman al poder bajar más recursos una vez que fueron nombrados como instancia ejecutora, lo que ayudó a sacar todos los rezagos que se tenían en la dependencia. Jessica Aguirre, respuesta.